En una vasilla de 10 litros, total, los 10 litros, bueno, puede que no salga, o sea, la temperatura, vamos a ponerla, la temperatura, la temperatura, la temperatura, la temperatura, la temperatura, la temperatura, la temperatura. ¿Por qué aumenta la presión?, fíjate que todo está en gas, ¿vale?, en otro lado de la temperatura, Esto se disocia y hay 2 moles, y de esto hay 1 mol, de esto hay 1 y de esto hay 1, 1, 1, 2. Se aumenta el volumen y la presión. Cuando se alcanza el equilibrio la presión es de 15,6 mol. Y se calcula el número de molas de cada especie en el equilibrio. De esto hay 2,5 mol, en el inicio, pin pin, y en el equilibrio, usando alfa tengo 2,5 por 1 menos alfa, y de esto tengo 2,5 por alfa y 2,5 por alfa. O alfa era el grado de disociación, cuánto se disocia. Pero es que esto es C, la concentración tendría que ser partido 10. ¿Por qué no lo has puesto partido 10? Claro que es eso, el número de moles partido 1. Pero es que aquí han puesto el número de moles. N, número de moles, no han puesto C. Entonces sería N, N, N y N. Pero te voy a decir ¿por qué? Pues acá hay que calcular el número de moles totales, el número de moles totales sería estos moles, 2,5 menos 2,5 alfa, más 2,5 alfa, más 2,5 alfa, más 2,5 alfa, más 2,5 alfa. A ver, un vino tiene 11,5, 30% de alcohol, ¿qué os dije que era eso? ¿Os acordáis? Es en la cerveza... Y en la cerveza es de periódica. Pero no entiendo a este mundo cuál es el. Es el del vino temor. En los dedos, sí, en los dedos. Pero el dedo es 1000,5 alfa. Ya, y esto por el hecho da 0, le queda 2,5 alfa, y saca un factor común, 2,5 alfa. Es del 70%. Pero si lo de O sin factor común, ¿esto bien? Hombre, pero es... Y ahora, usando la fórmula de P por 1, la presión total es 15,6 por volumen y es igual número de goles por R por la temperatura en Kelvin, que sería 2,5 centígrados. 540, que ya puede despejar alfa y alfa del A, 0,1. Y una vez que alfa es 0,4, ya puede calcular el número de goles. Esto sería 2,5 por 1 menos 0,4. 2,5, 1,5. 2,5 por 0,4, 1 y 1. Ya está. Yo tengo el número de goles. Queriendo el número de goles, puedo calcular K sub C. ¿Qué era K sub C? Con la concentración de... Concentración de PSL3 por la concentración de CL2. Partido de la concentración de PSL5. Que sería igual. Concentración es número de goles, partido de volumen, que es bien. 1 partido de 10. Elevado a los coeficientes. ¿Para qué quito los coeficientes a 1? 0,166. Ah, vale. El número es de lo que ha salido desde el 3 alfa. Lo hago alfa aquí. Calculo K sub C. Calculo K sub C era K sub C por R por C elevado al incremento de N. Aquí incremento de N es 1. ¿Vale? Sería 1. ¿1? Aquí hay 1 mol y aquí hay 2 mol. 2 menos 1? 2 menos 1? ¿Vale? 2 menos 1. ¿Vale? Gracias.